Música Yo resumen diría que nosotros no le vamos a fallar a la afición y la afición no nos va a fallar a nosotros porque necesitamos estar juntos, de la mano, unidos y más que nunca para conseguir lo que todos tenemos ilusión de conseguir y por lo que soñamos, ¿no? Por el patrocinio de dieta, material eléctrico e iluminación a continuación les vamos a ofrecer las alineaciones que presentan ambos en el mundo Con serio no verá, nos vamos a primera Con serio no verá, nos vamos a primera Lo, 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 lo Nos vamos a primera Con serio no verá, nos vamos a primera Oye, amarillo, oye, 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 oye ¡Gracias!